A presentar tengo dos maestras de lado acá, la maestra Socorro Salazar Rosario, acá a mi derecha y la maestra Sonia María, dos candidatas a regidoras. Quisiera decir tantas cosas que tenemos de ella en su currículum, bastante amplio, maestras de muchos años, ambas. Tenemos también en el caso de Sonia, que es maestra en la UBNE, en la Católica Nordestana, además coordinadora de la Mujer, por la provincia de Duarte, de la campaña de Luis Abinader. Y vamos a iniciar con Socorro, para entonces ampliamente continuar conversando con usted, Sonia. Buenos días, Socorro. Bien, buenos días. Gracias por la invitación, me siento muy a gusto. Qué bueno. Un saludo muy especial al pueblo Franco Macorizano y en especial a la mesa principal. Muy bien. Maestra Socorro, en su hoja de servicio hay mucho que le ha aportado a la sociedad, son muchos los niños que han pasado por sus manos. ¿Qué piensa usted hacer cuando llega a la sala capitular? Fíjate, siempre me he identificado por los niños y en especial por mis estudiantes y mi comunidad. Soy una política vieja, vengo del partido reformista, fui dirigente nacional, maestra, entrenadora de delegado. Fui un gran historial político. Luego de ahí pasé, me retiré del partido, formé dominicano por el cambio aquí en San Francisco de Macorí con Eduardo Estrella. Luego después me quedé tranquila en la casa, entonces fue cuando quise seguir mi aporte a la política, comenzando con Hipólito Mejía, integrada al equipo a través de Luis Mudo, que me buscó. Pero como maestra tengo una gran visión y una misión dentro del ayuntamiento. Maestra, un paréntesis, usted tiene una especialidad en educación con niños especiales, esto es importante. Aparte de ser licenciada en educación, mención filosofía y letra, tengo una maestría en lingüística aplicada. Pero antes de ahí, me especialicé en educación especial en Santo Domingo, en la Escuela María Estrella, donde ahí trabajé con un ciego en especialista, porque casualmente trabajé con un niño ciego con problemas de visión. Y fue lo que me obligó a irme a Santo Domingo a estudiar el caso. Y hasta ahora me he desempeñado como maestra en todo el ámbito social de San Francisco. Muy bien, ¿qué haría usted desde la sala capitular para colaborar con esos niños especiales? Fíjate, conocemos que hay en el ayuntamiento dos departamentos, un especial de educación y otro de psicología. Tengo una visión muy clara sobre la psicología y fui una de las que motivé a varios estudiantes de bachilleres para que estudiaran psicología años atrás. Que por cierto, en la casa tengo una maestra en psicología escolar, más otra en psicología general. Motivada por mí porque fui de la maestra que sentí que educación iba a necesitar mucho servicio psicológico por la situación de que estábamos viviendo los maestros. Solo había que estar dentro de las aulas para ver la situación que se iba a presentar en un futuro que ya la tenemos encima. Y es que antes el maestro era una persona muy respetada por los padres, por los niños. Pero ya por la misma situación en que hemos venido enfrentando las comunidades, tratando de involucrarla dentro de la escuela. Nos motivó a nosotros mismos motivar a aquellos estudiantes que se integraran a estudiar psicología. Porque creo que es la única parte ahora para trabajar la familia. Porque la familia es que está en la situación de la educación. Y mi visión dentro del ayuntamiento, en la sala capitular, es trabajar esa situación. Formar equipos, bastantes psicólogos están por ahí que no están trabajando porque no han tenido oportunidad de entrar al sistema educativo. Poner a esos psicólogos a funcionar, a trabajar la familia, a involucrarnos en ella. Solo hay que vivir la situación de los niños cuando llegan los lunes. Especialmente yo trabajo en el Iseo Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y es gusto cuando llegan los estudiantes los lunes, que destruido, que los padres no saben a qué hora se acuestan, a qué hora llegan. Entonces, vemos que es la familia que hay que trabajar. Y mi misión dentro de la sala capitular es darle prioridad a esos dos departamentos, educación y psicología. Muy bien. Socorro. Buenas. Francis Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, gracias. He escuchado y veo la fluidez de la experiencia. Al llegar a la sala capitular se trata de tomar decisiones que son ley en el municipio. Tendría usted, entonces, la responsabilidad de decidir entre sus principios y a veces con respecto a decisiones que ha tomado o ha propuesto el alcalde, su visión como regidora frente a proyectos propuestos por el alcalde. Fíjate, me he dado cuenta que llevo un gran gerente. Ya. Por lo que su experiencia dentro del ayuntamiento y mi decisión por trabajar por lo más humilde, que me identifico con él en esa parte. Si va bien, vengo de donde vengo, vengo de una comunidad muy humilde, la cual es Vijao, el bolsillo. Usted va a ese pedacito de tierra y tú encuentras una buena escuela, una buena cancha, construida por él en aquel tiempo, pero reconstruida de nuevo por la lucha y esfuerzo que ha dirigido la comunidad en parte de mi persona. Tenemos un buen centro comunal. Usted le está mandando un saludo a la gente de Vijao. Ay, no, pero esa es mi vida. Y tengo 30 años que salí de Vijao, ya tengo 30 años en la ciudad, pero nunca he dejado de salir de allá. Esa es mi parte. Y lo cual ahora mismo, en este momento, a pesar del bolsillo tener todo lo que le puede facilitar, son pocas las cosas que hay que hacer, pero falta algo. Pero lo más importante, Vijao, adentro. Yo estuve por ahí en algún momento. Sí, ve la callecita construida, una buena cancha, una buena escuela, un centro comunal, pero me falta Vijao adentro porque se divide en dos partes. Ahí sí hay muchas necesidades y creo que, quiero que antes del 16, el alcalde vaya conmigo a esa comunidad porque quiero presentarlo ahí y quiero comprometerme con ellos. Ayer me dijeron, lo único que te pedimos, que traigas y que yo aquí. Yo le dije, yo le prometo que lo voy a llevar. Una agenda, una agenda ya. Socorro, continuamos con Socorro para entonces continuar con los demás candidatos del panel. Socorro, ¿cómo ha sido en su comunidad, en el ámbito de la educación, los maestros, la acogida de su candidatura a la alcaldía? ¿Cómo lo ha sentido? Fíjate, mi comunidad hoy se siente muy orgullosa. Todos dicen, tenemos la líder de nosotros. Dentro del ámbito educativo, fíjate, fui la primera profesional que salí de mi comunidad como maestra. De ahí fui encaminando, encaminando y creo que ya vemos más de 15 maestros en ese sector nada más. Y dentro de todo lo que tiene que ver con mi comunidad, yo he sido siempre parte de ella. Recuerdo hace unos 18 o 20 años, por ahí, alfabeticé cada uno y agradezco a la directora de ese tiempo, que fue de Yanira Elmanzar. Ella me facilitaba la escuelita de viajo, que era una simple enramadita, todas las noches, a las 7 de la noche. Y yo de 7 a 9, alfabeticé cada una de las personas que habían enviado al alfabeto, en ese entonces, trabajando por pralé. Muy bien. Maestra, viendo su sensibilidad humana, social, ¿estaría usted dentro de la sala y se le presente la situación de tomar una decisión que pueda hacer que no esté de acuerdo con otro, pero esté de acuerdo a la comunidad, a la persona? ¿Cuál sería su accionar? Yo trabajaría por lo más, lo más, uno o dos aparte, y siempre me iría con la parte más humilde. Mira, tengo algo que me preocupa mucho y también quiero tocar esa parte aquí, y es la seguridad. Estamos pasando por una gran inseguridad y hace meses y años, varios casos lo he visto, y es en Vital Valle que vivo colindando con ellos, porque soy de viajo, pero vivo en parte, en el área de Vital Valle. Y es la situación de cuando mueren personas humildes, a veces no tienen dónde llevarlo, viven en un apartamento, en una tercera o cuarta planta, y yo veo la necesidad, pero urgente. Y de llegar ahí, quiero que el alcalde y el equipo de regidores inmediatamente llevemos ese proyecto, y es construir una funeraria en cada uno de los cuadrantes, pero funeraria que esté acceso a los pobres, no que tengamos que pagar una cuota, más que un café, un jugo que brinden, pero que tenga acceso a cada quien, se le muere un pariente cercano, llevarlo ahí. Porque he visto personas que han muerto ya a las cuatro y a las cinco de la tarde, que tienen que amanecer con él, y yo he llegado a las ocho y media de la noche a darle cumplimiento, y ya están encerrados en la casa. Pero no es porque quieren encerrarse, es porque vienen los atracadores y le llevan los teléfonos y le llevan esto. ¿Me entiendes? Entonces, ya en una funeraria hay seguridad y hay un espacio de horario para estar ahí. Excelente. Simpatizo con eso. Muchísimas gracias, mucha sensibilidad humana. El alcalde se compromete con eso. Mucha sensibilidad humana de parte de la maestra. Socorro. En este momento, nosotros, como dijimos hace unos minutos, vamos a conversar con Sonia María, candidata a la sala capitular, y destacar un currículo muy amplio de la maestra catedrática en la nordestana, abogada notaria, también fundadora del Club San Martín, interesante en el área del deporte, y coordinadora de las mujeres de Luis Sabinader por la provincia de Duarte. Buenos días. Sí, buenos días. Qué honor estar con ustedes aquí. Verdaderamente un saludo a mi pueblo de San Francisco de Macorís, a ustedes que están aquí, y la gracia infinita, porque la verdad es que dirigirnos a nuestro pueblo por vía de ustedes es bien. Nosotros aquí, aspirando a regidora, estamos tratando de ser, porque nosotros no somos más bien que fiscalizadores, somos facilitadores del ayuntamiento, donde vamos a abogar para que la ley se respete. Donde quiera que hay respeto a la ley, no hay problema. Son de las cosas que nosotros estamos tratando de que haya institucionalidad, que la institución también se respete, que el síndico, cualquier proyecto que se presente, tratemos de que todos los servidores, en conjunto, mancomunadamente, realizar un trabajo y tratar de ver cuáles son las situaciones que se presentan, cuáles son los que se solicita, para darle prioridad a ver qué es lo más importante que hay que resolver. Entonces, con esas prioridades trataremos de ver cómo nosotros podemos contribuir también, porque el síndico solo no puede realizar un trabajo, pero tampoco quizás yo como regidora no puedo realizar un trabajo sola, sino que tenemos que trabajarlo mancomunadamente con el síndico, con los seguidores y con la comunidad, porque la comunidad tiene que estar también en conjunto con nosotros, tratando de nosotros, tratar de comunicarlo con las escuelas, con las juntas de vecinos, que ya algunos de los que ya me antecedieron, hablaron de eso. Es necesario trabajar con la comunidad, porque la comunidad es la que necesita y la que sabe cuáles son las necesidades que hay para nuestro municipio. Maestra, dentro de su currículo veo que usted fue campeona de tiro. Sí. ¿Cuál sería su objetivo a tirar cuando usted llegue ahí a la sala a capitular? Fíjate. Sin armas, obviamente. Usted sabe que el área mía fuerte es el deporte. El ayuntamiento debe de colocar ahí una persona que realmente vaya a trabajar por el deporte. Que el deporte esté dinamizado. Que una persona que esté ahí esté trabajando con las escuelas, por ejemplo, con los niños, porque los niños necesitan mucho de eso. Tratar inclusive de orientar. Hay escuelas que usted va y le pregunta, ¿qué usted tiene ahora, ahora, deporte, hora libre? No. Tenemos que ver qué está pasando con eso. Y tratar de ver que el ayuntamiento tenga un programa deportivo, donde sea, no cada tres meses, sino semanal, donde todos los deportes se integren. Nosotros en la Universidad Católica Nordestana dirigimos el deporte y dejamos 14 disciplinas funcionando. Es posible que nosotros contribuir con la persona que llegue dirigiendo deporte, que no voy a ser yo, sino que nosotros vamos a tratar de ayudar a organizar esa parte donde todos los deportes que se puedan integrar en el ayuntamiento sean viables, que no sean de papel, sino que realmente estén funcionando como están funcionando actualmente en nuestra Universidad Católica Nordestana, que yo dejé eso, que ya no estoy en ese departamento. Una cosa, buenos días, Sonia. Sí, ¿cómo estás? Interesante porque sé de tus preocupaciones respecto al deporte y esa experiencia. Llevarla como regidora tendrá que tomar decisiones. Claro. Y me refiero a decisiones que levantar la mano debe de tener sentido, no por levantar la mano. ¿Cuáles serían de esas en concreto las que necesita el municipio y la alcaldía para que la implemente en el deporte? ¿Cuáles serían esas disciplinas? Bueno, ahí está el béisbol, que tú sabes que el béisbol está un poco mucho rojo aquí en San Francisco. Estoy de acuerdo. El béisbol, tú sabes que tenemos a la reina del Caribe, nosotros tenemos que dar apoyo y que Macorís... Y ojalá que salga una reina de aquí. Tiene que brillar en ese deporte, apoyando a esas mujeres que están poniendo en alto nuestra República Dominicana. Está el baloncesto, está el béisbol, que el béisbol bastante dinamizado está porque ahora mismo con los juegos que ahora están, está dinamizado esa parte. Pero que haya béisbol dentro de Macorís. El sobol, que aquí en Macorís hay mucha cancha de sobol. También tenemos que ver que aparte de las canchas que hay, que el ayuntamiento pueda construir algunas canchas y que algunos play de eso... Es decir, que tenga una política de mantenimiento y hasta de construcción. Mantenimiento y construcción. Y yo digo de construcción porque estoy segura de que Luis Abinader va a ganar. Y como Luis Abinader va a ganar, tendremos play por diferentes puntos cardinales de Macorís. Aparte del béisbol, el fútbol, el fútbol se está incursionando mucho aquí en Macorís. Tenemos un equipo, una franquicia. Porque aquí no había el fútbol. No había franquicia. Eso ahora se está dinamizando. Sonia. Ahora hay una franquicia aquí de fútbol. Se está dinamizando el fútbol. Aquí hay muchos futbolistas buenos. Las dos universidades ahora están bien, son campeones. Dejamos ese equipo siendo campeones. El levantamiento de pesas, que es la arquerofilia. Se ha caído aquí también. La arquerofilia, que está un poquito caído. Pero nosotros lo llevamos. El bolseo no está como deporte aquí en la Universidad Casto de Ligado de Estado. No lo tenemos. Pero también hay que dinamizarlo, porque hay muchos barrios que los jóvenes están practicando el bolseo. También podemos dinamizar a la gente. Miren, el ajedrez yo digo que debiera de ser uno de los deportes obligatorios en las escuelas. Por la razón de que el ajedrez ayuda a que el niño, el joven, la mente se desarrolle. Inclusive lo enseñaste a estudiar, a trazar estrategias, cuando tienes situaciones difíciles. Entonces el ajedrez debería de ser obligatorios. Está el telecampo, el telemesa. Yo me reí porque cuando dijiste el ajedrez, digo, bueno, pues tengo una liada. Porque si llegamos a la sala capitular, el proyecto quedó varado, el ajedrez en las escuelas. Incluso la embajada de Venezuela visitó por una iniciativa nuestra. Pues mira que yo no sabía eso, pero qué alegría. Está ahí en la sala, en la secretaría. Qué alegría me da que eso esté incursionado. No, no, no está incursionado, se quedó varado. Hay que retomar. Vamos a darle para abajo. De esta forma, Sonia. Usted es coordinadora de las mujeres de Luis Sabinader en la provincia de Duarte. Conexión, Sonia, las mujeres de San Francisco, el partido. Las mujeres de Pimentel, de Castillo, Villarriba, Osto. O sea, con sus diferentes distintos municipales. En ese sentido. Estamos trabajando ahí fuerte. Tenemos la estructura en cada uno de esos lugares, tenemos una estructura de mujeres, donde esas mujeres están haciendo un trabajo fenomenal, tanto para los alcaldes de cada uno de esos municipios, los regidores, pero también para la situación de Luis Sabinader, que es lo que nosotros estamos más buscando. Y también para este muchacho, los que están aspirando a senadores, a Franklin Romero, que estamos promoviéndolo mucho, para los diputados también, que hay muchas personas que están entusiasmadas. Bueno, el caso del PLM, a nivel de la provincia, las mujeres están entusiasmadísimas. Y desde la sala capitular, ¿qué usted entiende que haría, cuál es su visión, cómo colaboraría con las damas de insertarlas, de que tengan una mayor participación, de cómo colaborarles en la sociedad? Sí, fíjate, no solamente la sala capitular, a las mujeres hay que darles su espacio. Bien. Y yo digo que a las mujeres hay que darles su espacio, a las mujeres que realmente se merecen que se les dé el espacio, porque no podemos dar un espacio a una mujer que no trabaje, que no esté... Motivarlas. En el departamento, ahí hay un departamento, que es de la mujer, donde ahí nosotros trataremos de motivar los cursos, actividades donde ellas puedan tener su espacio para esparcirse. Muy bien, queremos agradecer a las dos maestras que hemos estado escuchando las propuestas de cada uno, de cada una de ellas, Sonia María, acá a mi derecha, y también en principio a Socorro, Salazar, mujeres trabajadoras, como hemos escuchado acá y como ustedes también. Siquio, ¿cómo ven estas mujeres? ¿Cómo? Salazar a la capitular, ¿cómo la valoran? Todas de muy buenas intenciones y muy preparadas académicamente. Va a tener buena ayuda. Sí. Muy bien, excelente. Un gran equipo. Nosotros, Fulvio, o sea, desea un gran equipo que acompañará a Siquio, en lo que hemos visto según las propuestas. Tenemos a Cristian ya en el seco, que con él vamos a hablar, Carolina. Queremos presentar a Cristian Tejada, hay que destacar en torno a su figura, que es candidato a regidor por el Partido Humanista y el PRM. Es un aliado, es de los aliados. Es de los aliados y presidente del Comité Municipal del Partido Humanista, acá en San Francisco, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Buenos días, Cristian. Buenos días a todos los panelistas. Buenos días a todo televidente. Y en especial, un saludo a nuestro presidente, el éxito, Paula, y a nuestro secretario general, Ramón Emilio Górez. Bueno, Cristian, me sorprende porque te conocí en trabajos en una empresa que en algún momento yo ayudé a formar aquí, en RH Mejía. Correcto. Y que guardo muy buena relación. Pero verte en la política hoy día y a la vez como candidato, ¿cuál ha sido tu motivación a participar? Bien, nosotros como jóvenes vimos la preocupación de participar en la política, para descentrar un poco la política, porque muchas veces nos quejamos de lo político, de la corrupción, pero si no incurrimos en ella, entonces somos partícipes de los demás. Si dejamos que ellos sean los que lleven la voz cantante. Por eso vimos la necesidad de como jóvenes de participar nosotros en la política y como humanista, ser la diferencia, ser diferente a los demás. Excelente, y qué bueno que ves, ver la juventud, vamos a decir, en la política. Preocupado por eso. Mira, en el caso de la juventud, precisamente, me gustaría escuchar, ¿cuál es tu visión de los jóvenes del día de hoy? Y cómo tú entiendes que deben de integrarse a la política, qué hacer desde una sala capitular para conectar a esos muchachos y darle mejor soporte o apoyo? Sí, mira, nosotros como joven, dentro de nuestra propuesta, tenemos para la juventud y para la mujer, desde el ayuntamiento, provocar un convenio con las dos universidades, previo a un estudio, claro, para traer carreras técnicas. Yo, en esto de la política, ahora que tengo mucho contacto con la juventud, con la mujer, tengo mucho sentir, porque veo que la mujer se casa, tiene un hijo, y inicia la universidad, y uno, dos, tres semestres, ya no puede continuar más. Pero si traemos una carrera técnica rápida, que en dos años ella termine, que un joven en dos años tenga su carrera terminada técnicamente, ya está preparado para un empleo, y para mantener su familia, y para salir hacia adelante. Es una de nuestras preocupaciones. Vamos a ver, chicos. Bueno, mira, una de las cosas que yo quiero preguntarle a él, ¿cómo ha llegado él tan rápido a escalar en la política, siendo tan joven? Esa actitud te va a llevar, en caso de que tú seas electo a regidor, ¿qué tú harías allá, con esa experiencia tan rápido que tú tienes? ¿Qué tú harías en la sala capitular, directamente, lo que más te apasiona? Se ve muy rápido, pero entramos al Partido Humanista desde menor de edad. Ah, sí. Está bueno. Desde menor de edad, somos bien del Partido Humanista. Dice mi hijo que las horas extras también cuentan. Exactamente. Es decir, que tú naciste, te alfabetizaste ahí. Dentro de la política. Entonces nosotros, como humanistas, siempre practicamos el bien común, no el bien personal ni particular, sino el bien común. Y, Julio, tengo muchas, muchas inquietudes, por lo menos en cuanto a la cultura. Nosotros, es de llegar a ser regidor, como tenemos entendido que llegaremos, y si quiero a la alcaldía, nosotros propondremos la creación de la Academia de Música Infantil. Esto va también para reubicar la banda de música, y esos mismos músicos ya, con la experiencia que tienen, entonces podrían ser maestros de estos niños, que en uno, dos, tres años, entonces ya estarán bien capacitados y podríamos tener una banda de música juvenil. Pero también nosotros proponemos la creación de cuatro escuelas de arte, de oficio, de cultura, en cuatro barrios y sectores populares de aquí, de San Francisco de Macorís. Eso en cuanto a cultura. Nosotros creemos la descentralización. Nosotros creemos la descentralización, y esto no es algo, una propuesta de Cristian, sino que el artículo 230 de la ley 176.07, habla del cabello abierto. Entonces nosotros proponeremos para que el ayuntamiento, como Siquio dijo que una vez lo hizo en Haya, y tú decías, resaltabas algo de Emilio Gori, que también siendo presidente del ayuntamiento, lograron que saliera el ayuntamiento, de irnos a la zona rural, a la zona urbana de aquí, de los barrios, barriales de San Francisco de Macorís. Los barrios fundamentalmente. Los barrios fundamentalmente. Pero eso va de la mano, eso va de la mano con el presupuesto participativo, ¿verdad? Que eso está en la ley 170.07. Porque si vamos a un barrio, y ellos tienen una demanda de 2 o 3 millones, pero el presupuesto que es anual del ayuntamiento, nada más tiene presupuestado para ellos 1.5, entonces les decimos que prioricen cuáles son sus necesidades, las más que ellos crean conveniente para darle prioridad, valga la redundancia, a esas necesidades. En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿verdad? La policía municipal. Un buen reclutamiento de la policía municipal, que hay muchos jóvenes, que a través de esto pueden tener un empleo digno, ¿verdad? Dotarlos de herramientas, de tecnología, de equipo de comunicación, motorizado, algunos vehículos para la policía municipal, para hacer un buen trabajo, y una persona, un ciudadano, se sienta confiable en un parque, que pueda usar su celular, que pueda tener un Wi-Fi, y se sienta seguro de que hay un policía municipal que está cuidando esa área y que no va a ser atracado ni víctima de algún desapercibido. Mira, Cristian, muchas veces uno tiene una idea desde afuera y cuando llega ve una realidad totalmente distinta. Y eso se lo digo a todos los regidores, por mi experiencia. Pero, ¿estás convencido que vas a ser regidor? Sí, totalmente, estamos convencidos. Y trabajamos para eso. Entonces, como legislador, como los diputados del municipio, que son los regidores, ¿cuál sería tu posición? Porque ya me has hablado que tú has crecido como humanista. Y creo que en todo momento que levantes la mano, tendrá un toque de ese principio humanista. Así será. Eso es un compromiso que tú estás haciendo frente al pueblo totalmente. Y quien no conoce, sabe nuestra trayectoria y ha visto nuestro nacional de toda la vida. Siempre hemos trabajado. No lo decimos, sino lo practicamos. Eso es así. Cristian, en ese sentido, podríamos cerrar esta primera parte de la intervención tuya en este caso. Ese aspecto humanista, ese aspecto que tiene que ver con conectar con la gente, de esa cercanía que tanto se necesita y que entendemos que a veces no se da en el ámbito de la política. ¿Cómo canalizarías o cómo te manejas en ese ambiente? Sí, mira. Habría que estar la gente detrás de ti para... Cristian. No, no es así. Mira, nosotros somos una persona humilde, una persona que venimos, como decía Fulvio, creciendo poco a poco, gradualmente. Y nosotros tenemos la ventaja, nosotros somos de un barrio, aquí de la zona de Madrigal. Entonces nosotros, cuando proponemos algo, no fue que nadie nos lo dijo, ni queremos venir a un programa a decir cosas bonitas, sino que ya es una realidad que nosotros vivimos, algo palpable, que en esto nos ha dado la oportunidad ahora, como candidato, a estar más de cerca con el pueblo, más de cerca con la juventud, más de cerca con los envejecientes. Y cada vez que proponemos algo, es porque vemos la necesidad que tiene la población. Entonces nosotros garantizamos que seremos entes canalizadores de esa necesidad, y que el ayuntamiento llegue a la población. Queremos en esta parte agradecer a las maestras, Socorro Salazar Rosario, Sonia María, Cristian Tejada, Joaquín, por su exposición. Brevemente nos gustaría escuchar al candidato a la alcaldía, que está con su boleta de regidores. ¿Qué les parece a usted, Siquio, las exposiciones de cada uno de ellos? Sí, porque cada vez que ellos hacen una exposición, quizás Siquio encuentra alguna virtud en ellos, que quizás no la habían tratado, porque hoy le hemos hecho preguntas directas. Estoy sorprendido. Las propuestas de ellos, muchas coinciden con mi pensamiento, y programa municipal de gobierno. Hay mucha identidad, pero estoy sorprendido por la capacidad que ellos han exhibido aquí en este programa. Es bueno que el pueblo haya asimilado y haya podido medir la capacidad y la intención que todos ellos tienen para fines de las votaciones. Excelente. Debemos destacar que además de Sonia, Socorro, Cristian, el señor Luis Lanyoma, que está en la mesa ya le podemos enfocar, está Nique Uri también, y está Yanni Ventura, que es la boleta que acompañará a Siquio. Yanni me estuvo diciendo desde allá, pero no le escuché, no mora que le decían a Luis. Vamos a ver. Dime Luis. Voy a ver. Pues bien, Francis. Sí. Él se escucha ahí. A mí cada vez, no sé por qué, si es por carisma, como yo soy de carismático, en cada instancia que he estado, por lo menos en el deporte, me decían Luis, el chévere. El chévere. Sí, lo recuerdo. Pues me inventé un nombre familiar, Lanyoma, de las hijas y las mujeres, para que todos tenemos participación. Y se me ha pegado también Lanyoma. Yo creo que porque yo he sido una persona siempre, muy carismática. Tengo todo con su sucia. dino tu nombre de real. De cuna. Tu nombre completo. Él no se lo sabe. Ay, me da miedo decirlo, pero... Dilo, dilo. El nombre mío, muchos me dicen Luis Brito, pero el verdadero nombre mío, Luciano, Casimiro, Brito y Hernández. No sé cómo me... Ustedes van a buscarlo por su casa y me dicen si no encuentran. No, 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 no. Siquio. No vamos a una paga. Siquio. Me dice la gente, si no encuentran, ya le dejé el nombre ahí. Para que yo sea abogado, en un caso que tenemos. Muy bien. A los amigos televidentes, a todo el panel, a la gente que nos ve desde las diferentes conexiones que establece Telenor, bien pendientes, porque cuando retornemos de la pausa vamos a escuchar de manera amplia al candidato a la alcaldía, al señor Siquio ONG de Las Rosas. Manténgase usted ahí para escuchar su propuesta de gobierno local. Vamos a la pausa. Me da tiempo de ir a la... Sí, sí. Sí, sí. Adiós. Adiós.